¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos y bienvenidos a Cocinando Fácil con Yais. Hoy vamos a preparar un fácil y delicioso gazpacho moreliano que es de mi tierra Michoacán. ¿Me acompañan? Vamos a cocinar. Los ingredientes hoy, no les voy a dar cantidades porque es la cantidad es al gusto, piña, jícama, mango petacón, naranjas, limones, queso cotija rallado, cebolla picada, si escucharon bien, es cebolla, chile en polvo con sal y limón, chile en polvo del más picoso, también vamos a necesitar salsa valentina para darle un toquecito bien sabroso. Amigos, ya pelé y corté en rebanada la jícama, mango y piña, ahora vamos a picarla. Lo vamos a picar muy bien, que quede bien chiquitito. Ahora vamos a picar la piña. Las cantidades es aproximadamente, si hacen una taza de piña es una taza de jícama y una taza de mango. Ahora es el turno del mango. Lo estoy picando aquí en la misma tabla porque de todos modos lo vamos a revolver y recuerden que tenemos que lavar y desinfectar toda nuestra fruta y también tener las manos bien limpias. Ahora vamos a revolver y vamos a seguir picando. Te invito a suscribirte y toca la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. ¡Gracias! Ya vamos a preparar nuestros vasitos. Servimos a la mitad del vaso, le ponemos quesito, cebolla, yo le voy a poner el picoso chile en polvo con sal y Attack un chorrito de Valentina le ponemos naranja y listo de пожалуйста Le ponemos más de nuestra fruta. Y el gran saludo del día de hoy es para Sandra Ornelas de Las Vegas, Nevada. ¡Muchísimas gracias! Igual aquí le ponemos más queso. Cebolla. Le ponemos suficiente naranja porque casi va lleno el vaso. Más chilito. En Morel de Michoacán son mil famosos estos gazpachos, amigos. Y limón. Ahora sí, ya quedó nuestro gazpacho moreliano. Voy a hacer un pepinito relleno. Vamos a aprovechar nuestra fruta picada. Ya pelé el pepino. Y le vamos a quitar con una cuchara todas las semillitas. Le ponemos aquí en medio la fruta. Con este calor, ¡ay, amigos! ¡Cómo se antoja una fruta bien picadita! Le ponemos chilito en polvo. Aquí no le ponemos sal, porque ya este chile viene con sal. Solamente su limoncito. Amigos, ahora me toca la mejor parte. Vamos a probar. Súper fresca, amigos. ¡Mmm! Delicioso. Ahora, voy a probar el pepinito. También está delicioso. Con este calor, toda la fruta está deliciosa. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Y aquí los espero para una nueva receta de Cocinando Fácil con Yajis. Espero tus comentarios y un like. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!